El canciller Luis Videgaray Caso se reunió con el presidente del Foro Económico Mundial, FEMP, Borges Brende, con quien dialogó sobre la importancia de fomentar el libre comercio como un motor de crecimiento de la economía mundial. Videgaray Caso y Brende hablaron también acerca de temas globales de actualidad, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, a través de su cuenta de Twitter, arroba esre barra baja MX, el canciller arroba Luis Videgaray se reunió con el presidente de la arroba UEFA, arroba Borges Brende, con quien dialogó sobre temas globales de actualidad, incluida la importancia de fomentar el libre comercio como uno de los principales motores de crecimiento de la economía mundial, publicó en la red social.